¡Hola a todos! Seguirán un siguiente capítulo de Let's Play Tears of the Kingdom, que deben ser Tears of Joy, porque a mí este juego me hace muy feliz. Bien, continuemos. En el último episodio fui directito como una flecha a la historia. Hoy no seamos tan rígidos, exploremos un poco. Bien, conseguí como seis hadas y las gasté todas. Volví a venir a estas islas de por aquí en plan, a ver si me sale algún hada. No he vuelto a ver ninguna. Creo que estaban en las islas originales, las que costaba un poquito más alcanzar, y me dio pereza ir a buscarlas. No os penséis que ha pasado mucho rato, o sea, he hecho la preedición del otro vídeo, he bebido un poco de agüita y ya estoy aquí. Estoy adicto, necesito ayuda. Vale, vamos allá. Me gustaría, no os voy a mentir, pelear con alguno de estos en alguna ocasión. ¡Uh! ¿Serán susceptibles a mis poderes? ¡Sí! ¡Uh! ¡Vale! ¿Esto cómo te afecta? ¡Ah! ¡No! La respuesta es no. Le afecta, no. Vale, si me subo aquí. ¡Ah! Se intentó. ¡Ah! ¡Vale! Ese poder no ha funcionado. ¿Este poder? ¡Te robé un trocito! ¡Ah! Vale, espérate. ¿Y si te sigo robando trocitos? ¿Qué te pasa, eh? ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué te pasa si te quedas sin trocito? ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! ¡Tan chiquito! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay! 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 ¡Que me pisa! ¡Vale! ¡Uy! ¡Que se lo he puesto en la mano! No lo había pensado hasta ahora que lo he visto tan... ¡Ay! ¡Oh, no! ¡De un golpe! ¡Nah! ¡Vale! Pero esto me da una... Esto me da una oportunidad. Esto significa que puedo llegar a derrotarlos. Es solo que al matarme de un golpe todavía se hace un poco... Eh... Eh... Pesado. Pero, ¡eh! ¡Uh! Parece un hacha, ¿verdad? Esa... Esa parte de arriba de la isla. ¡En fin! Hoy lo que vamos a hacer es intentar ir a por la armadura de ataque. ¿Por qué no? ¡Wiii! No sé ni dónde estoy. A ver... Eh... Estoy muy abajo. ¿Verdad? Sí, están todas más para allá. ¡Venga! Habría... Espera, ¿aquí arriba hay algo? ¡No! En fin... Habría estado bien poder volar... ¡Churru! Habría estado bien poder volar desde una isla hasta el sitio... Pero, ¿qué se le va a hacer? ¡Ajá! Un barril. Tal y como yo planeé. Ha salido a la perfección. ¡Uh! A veces me preocupo a mí mismo. ¡Blanco! ¿Cómo me puedo distraer tan rápido y con tanta facilidad? Es asombroso en cierto modo. En cierto modo horrible y que destruye mi vida. Pero interesante, al fin y al cabo. Vale. A ver, realmente el juego va de eso, ¿no? De perderse por los sitios, de encontrar cosas divertidas. Pero yo siempre me... No. No. ¡Ay! Casi. ¡Ay! Yo sabía que iba a poder. Pero siempre me agobio pensando... Y si... ¡Uy! La fastidié. Quería saltar del sitio, no esto. ¡Ah! Bueno. No voy a poder saltar desde tan arriba. Siempre pienso... ¿Y si se enfadan y les molesta que lo haga así? Y entonces me agobio solo. Pero no debería. Porque el juego es más divertido cuando se hace lo que le apetece a uno. ¡Venga! Vamos a por estos tíos. Ah, no debería. Me quedan pocas flechas. Me quedan muy poquitas flechas. ¡Qué co-co-co-co-co-co-co-co-co-co! Ah. Ah. Ok. Petrarock fortificado. ¿Cuál es la parte de su cuerpo que es débil? ¿A qué? ¿Cómo funciona esto? Ah. 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 Espera. Estoy creando una fortificación. Ah. Fortnite. Cómeme los huevos. Vale. Ahí. Vale. No pasa nada. Depósito de materiales. No pasa nada. No pasa nada. ¿Me han dado algún flechazo? Bueno. Bueno. Ahora ellos van a morir. ¿Quién lo lleva peor? Ellos. ¿Puedo afectar al Petrarro? No. ¿Puedo afectar al Petrarro con... No. ¿Puedo...? No sé que me mató. No os voy a mentir. No sé exactamente qué fue lo que me mató ahí. Vuela, vuela. Agáchate y conocela. No, no, no. Trepa, Link. Trepa. Trepa, Link. Trepa. Trepa, Link. Trepa. La cagamos. No. No funcionó. Huida. Vale. A ver desde aquí. Ahora no tengo mi fuerte para defenderme, así que tendré que ser creativo. Ah... Es... Sí. Eso no... No. Eso no... Eso no... No. Estoy pensando. Sube. No, no, no. Ha vuelto a pasar. No, no tengo ni idea de cómo se supone que hay que hacer esto. Vale, vale. Voy a ignorar a los... Que me maten. Voy a ignorar a los tíos y voy a intentar subir. En vez de pelear, voy a intentar subir sin que me tiren. Fallé, 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 fallé. Oh, mira, le di. Ahora sí que les puedo dar, ¿o qué? Venga, venga, venga. Vamos, vamos. No me tires. No me tires. Toma. No me tires. Si me tiras es trampa. Toma. Venga, venga, venga. Morí todos. Morí todos. Lo necesito. Ahora que fallé llegando, ganaré combatiendo. Patitas en el suelo. Vale. Ah, míralo. Mira dónde estaba el hijoputa. Toma. Toma. Me habré caído. Pero la victoria moral es mía. Se le ha caído a este tío también. Te den. Vale. Ahí me ha dejado quedar un poco mal. Me iba a decir que te den, pero me dieron a mí. Vale. Toma. Vale. Vale. Queda un Bokoblin ahí. No es para tanto. Este es el momento de usar el elixirraudo. Vamos a tomarnos una billota asada. ¿Por qué? ¿Por qué no? Y vamos a comernos un par de manzanas o algo. Venga. ¡Corre! Este sistema no me termina a mí de convencer. Este sistema necesita darle un par de vueltas. Vale. Se mueve mucho. Fallé. ¡No! ¿En serio? ¡En serio, tío! ¡En serio! Fin de la partida. Vale, pero si la piedra está ahí, y ahora sé que la piedra está ahí, ¿no podría dispararle antes de que el Petrarock salga? A ver, aún le hace algo. Lo que pasa es que no me sobran las flechas ahora mismo para estarlas desperdiciando así. ¿Le harán algo las flechas de fuego a este bicho tan tal? Nada especial. Pero bueno, que se muera. ¡Venga! Al morir él caen todos, ¿no? Entiendo. Bien, ya te podías haber muerto al caerse encima el bicho o algo. ¡No, no hagas la...! ¡Hoja! ¡Que me dejas quedar mal! Vale. ¿Te imaginas ahora me matan los Bokoblins? Sería un poco triste. ¡Quita! ¡Quita tú del coelarco! ¡Coño, ya! ¡No te has dejado de hacerme quedar mal! Venga. Me como el arroz que me regaló el tío aquel. Vale. Es que esta arma es fuerte, pero tarda un huevo en atacar. Vale. Ahora. ¡No, no! Me sirve. ¡Venga! No hay queja. No hay queja. Ahora a recoger las cosas. Que tiene que haber unas cuantas flechas por aquí, por lo menos. Vale. Vale. ¡Buah! Se gasta rapidísimo. ¡Comer! ¡Oh! ¡Vaya, hombre! Si lo sé, no lo hago. ¡Vale! ¡Furia 2! Creo que Furia tenía las patitas blancas también, pero no me acuerdo. ¡Spolear a... ¡Vamos! Ese no es el sitio al que yo quería ir. ¡Venga! No sé dónde hay una posta ahora mismo por aquí. ¿Hay alguna en el mapa de la que yo sepa? Vale. Así no, así no. No. Si ya vemos que no iba... ¡Fuego! No. ¡Hay tantos objetos y yo los quiero, pero no yo! ¡Me estoy poniendo nervioso! A ver, a ver. Esa cosa de ahí sería genial si la pudiera romper, pero aceptemos que no puedo. Con mis habilidades actuales... ¿Por qué siempre olvido ese poder? ¡Siempre! ¡Siempre olvido este poder! ¡Siempre! Es que claro, se usa tan poquito y es tan raro, es tan distinto a todo lo demás. Nunca me acuerdo de que lo tengo cuando lo necesito. ¡Dámelo todo! Seta que crece en cuevas y que... Bueno, seta luminosa. Y que contiene una enzima luminiscente. Utilizar al cocinar para obtener un efecto brillante al comértela. ¿Qué hay aquí? ¡Lanza militar! Lanza de metal ligera que empleaban los soldados del castillo. Gracias a su gran ligereza y fácil manejo, permite ejecutar ataques cargados con mayor rapidez. Vale. Ahora es mía. Venga. Vamos al de aquí. Usamos el poder que siempre olvido que tengo. Y dejamos de hacer el tonto. Me da un poco de... Un poco de vergüenza a mí mismo, ¿eh? Menuda memoria que tengo. Flor que alberga en su interior un material similar a la pólvora. Larder o realizar un impacto... Recibir un impacto explota e inflige daño a su alrededor. Dame todo. Aquí no había tanto. Esto no lo coge... Semillas luminosas. ¡Uy! He roto eso. Un poco al coger el objeto al que estaba pegado. Y ahora... Ya sé que sí. Espérate. Ahora estará al final porque ya no me quedaban, ¿no? Y... ¡Qué mareo! ¡Venga! ¡No! ¡Hostias! Es verdad. Puedo disparar esas cosas. ¡Venga! ¿Qué hay ahí? Hijo de fruta. Vale. Vale. Va a salir el... ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí que salió! ¡Hola, caballero! ¡Ah! De verdad. ¿Cuántos... Los fantasmas viven en cuevas? ¿Qué fantasmas? ¡Oh! No me des esos sustos. Estaba delante de tu cara. Por... Antes te atropelló mi caballo. Por poco se me sale el corazón por la boca. Oye, ¿has venido en busca de fantasmas? Yo siempre. A ti también te lo han pedido, ¿verdad? Se supone... ¡Oh! Es verdad. Conseguimos post. Tengo que ir a dárselos al tío ese. Se supone que existen unos series llamados fantasmos que habitan en cuevas. Ah, ese era el... La rana. Son de color blanco azulado. Se pegan en las paredes y, en fin. ¿Quién sabe qué más cosas raras? Al noroeste de aquí, en la posta del bosque de la región de Eldin, había un par de tipos muy raros. Quieren quedarse con las cosas que dejan tras de sí los fantasmas. Me pidieron que les llevase todas las que encontrase y aquí me tienes. Deduzco que te han pedido lo mismo, ¿no? Sí. Me han dicho que están dispuestos a darme algo muy valioso a cambio. Así que me pareció un buen trato. Ahora empieza a pesarme haber accedido. No tengo ni idea de los bichos que se ven en cuevas. ¿Me arriesgo por una suculenta recompensa o mejor no me juego a la vida? No sé qué hacer. Con un poquito de nada ya llegamos allí. ¿Qué hay aquí? ¿Es un Zora? Ah, no. Es una... ¡Soo! ¡Savok! ¡Pero qué carita más mala tienes! Gracias. Me la dicen mucho. ¿Crees que es cosa del destino que nos encontraremos en un lugar tan bonito como este? Es broma. Por tu expresión se nota que no venías aquí precisamente a conocer a nadie. Este lugar tan mítico que tenía la esperanza de conocer... Este lugar es tan mítico que tenía la esperanza de conocer aquí a alguien especial. Pero todo esto... ¿Conoces los rumores que existen sobre los cerezos? Que si le pides a la chica que te gusta salir en el cerezo de la escuela te dice que sí. Al parecer cerca de ellos a veces se puede ver un misterioso ser llamado Satoli. ¿Satoli? Yo todavía no me he encontrado con él. Me da rabia porque su aspecto me tiene muy intrigada. Dicen que a Satoli le gusta la fruta. Así que quizás debería haberme traído un poco por si las moscas... A ver, hay más gente aquí así que igual no... ¡Zanahoria briosa! A tope. Así que Satoli, ¿eh? Me imagino que habrá otros cerezos y siempre que... ¡Oh! ¡Mira tú lo que me señalaba! ¡Mira tú lo que me señalabas, Satoli! ¡Hombre! Así sí. Así sí. ¡Espera, espera! ¡Espera, espera! ¡No! ¡Se fue! ¡Se fue! ¡Nunca le doy al conejito, macho! Dan rupias. No es que odia a los conejitos. Es que dan rupias. Vale, o sea... Que para ir encontrando esos bichos... Tengo que llamar a Satoli y Satoli se chiva. Y de hecho, por aquí. ¡La rana mierda! ¡Son enemigos, ¿eh? Tienen un color parecido, así que a lo mejor se conocen. Uy, eso... Creo que eso ha sido racista. Ya que gasté varias, por lo menos obtener una, ¿sabes? ¿Dónde puede estar la ranita? Está ahí y yo sin flechas. ¿Tengo algún ataque a distancia que merezca la pena aparte de las flechas? No. Bueno. No tengo una lanza. ¡Oh, espera! Sí tengo una lanza. Vale. Estoy oyendo la música de los hombres de roca. Oh, no. Oh, no. Este no es buen momento para eso, Petrarock. Este no es buen momento para eso. ¡Vale! Nada. A combatir con uno de estos. ¡Cabrón! Te hacen homing attack, ¿eh? Te hacen homing attack. A ver. No me ha dado nada de tiempo. Venga. Estoy aquí subido. ¡No, no, no! ¡No! ¡Hombre, no! ¿Soy yo o son más difíciles cada vez estos tíos? Igual es que ya les tenía pillado el truco antes y ahora se lo he perdido. Pero es que antes te podías subir, por lo menos. No, aparta, Link. Aparta. Oh, ¿puedo usar este tío para que me rompa las cosas estas? Lo que me ha roto es la puta crisma. Vale. Nuevo intento. Vamos, vamos, vamos. ¡No! ¡Bien! Le di. Se rompió, pero mira, mereció la pena. Aunque sea una pena. ¡Muérete! ¿Eh? Mira en cuanto salga el conejito. Nah, no le di. ¡Huye, huye, huye! ¡Estoy muerto! ¡No! Se paró justo para ver mi propia muerte. Oh, igual si lo hubiera dado rápido a... Si lo hubiera dado rápido a... ¿Cómo se llama? Al mapa me habría podido ir, tío. Bueno, lo voy a intentar. Total. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Corte a mí muriendo. ¡Ah! Me caí. ¡Qué mal! Me subí encima para ver si lo podía trampear un poco. Y no... Y no... ¿Sabéis? Lo del corte a mí muriendo lo decía de coña. Podría unir el palo de madera a una piedra, pero... No creo que eso vaya a ser muy fuerte, sinceramente os lo digo. Puedo probar con esto. A lo mejor al ser ataques más rápidos, aunque hagan menos daño, merecen la pena. ¿Sabéis? No debería haber hecho eso. No... Me pudo... Me pudo el ansia. Me pudo el ansia. No debería haber hecho eso. En absoluto. Fue un fail. Fue un fail, gente. Me arrepiento. Lo siento. Yo mismo había dicho que no lo iba a hacer y lo hice. ¿Eh? ¡No fastidies! Gente, al matarme se han recargado... Pero entonces, por lo menos dime que sigue medio moribundo. O sea... Que el hijo de puta tiene toda la vida de nuevo. ¿Vale? Tiene toda la vida de nuevo. Me da igual, porque esta no la voy a guardar. Tiene toda la vida de nuevo. Y yo he perdido todas las armas que había perdido. Cojonudo. Cargar partida. El truco era este. Hay que correr... No desde el principio, porque te hace homing. Tienes que... Calcula por la velocidad que llevas. Y si cambias de velocidad... No, 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 no. Sal, 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 sal. Esto es muerte. Esto es muerte. Sal, Link. Sal. Vale. Calcula la velocidad a la que te estás moviendo ahora. ¡No! ¡No! ¡Me atasqueó! ¡Por Dios! ¡Ya casi estaba! No debería haber hecho eso. No debería haber hecho eso. Vale. Ahora estoy nervioso. No la fastidies, Rangu. No la fastidies. Es que por fin estás cerca. Vale. Vale. Dejámonos de ton... ¡Trin! ¡No! ¡Qué tontos! ¡Ah! Sigo con los ataques rápidos. Diría que sí, ¿verdad? No le estábamos haciendo mucho daño con lo otro. ¡Ya casi está! ¡Ya casi está! ¡Venga! No, no. La hoja se va a romper pronto. Esto no es bueno. Rompésela. Vale. No tengo nada más que ataque rápido. Así que... Atacaremos fuerte. ¡Caetengiri! ¡Caetengiri! ¡Oh, Dios mío! ¡Bien! ¡Bien! ¡A la cuarta! ¡Lo sabía! ¡Lo dije! A ver. Es posible que hubiese un par de intentos antes de... De... De que empezase la cuenta. Pero no cuentan. Porque no había empezado la cuenta. ¿Qué es esto? ¡Oh, vale! Para... ¡Uh! ¡Un arma todavía mejor! Guay. Lo que pasa es que aquí se la pongo. ¡Venga, esta! Hola. Estoy un poco sin posibilidades. ¿Sabes lo que te digo? Y todo por... Cuidado con ese. Me va a ver. Es que me va a ver, tío. Me va a ver. A ver. En principio creo que podría hacer esto. Creo. No sé si funcionaría. Esto se lo devuelve, ¿no? ¡Ah! ¡Qué bueno! ¡Venga, venga! ¡Dame más! ¡Ya sé qué risa! ¡Ah! ¡Joder! No sé con qué me mató. Yo es que le vi la cara y dije... ¡Ah, pues voy a atacarle! Pero... ¡Joder! Esto para editar va a ser un rollo. Pero es que no quiero que os aburráis con las pantallas de carga cuando me estoy muriendo tan seguido. ¿Sabéis? Vale. ¡Dale, dale! ¡Y ahora qué risa! ¡Vale! No me puedo... ¡Vale! ¡Vale! No me puedo defender de ese ataque. ¿Qué está pasando? ¡Oh! ¡Oh! Vale. ¿Sabéis? Esto ha sido muy triste. Me... No lo voy a cortar. No lo voy a cortar. Esto ha sido muy triste. Me olvidé de cambiar el escudo. ¿Vale? Me olvidé de cambiar el escudo al venir aquí. Y entonces me golpeó. Y cuando me di cuenta fue en plan de... Vale. Me va a matar. Me voy a callar ya. Y así no les hago perder tiempo. Y resulta que tardo un montón en matarme. Y entonces le empecé a dar golpes a los... ¡Pues venga! Y se... Y pues venga. Ahí quedó la cosa. A ver. Aquí hay este tronco. Me ha sentado mal el agua, ¿eh? Hace un momento paré la... Uy. Hace un momento paré la grabación para ir a... Ahora. Ahora. Ah, vale, no. ¡Oh! Coño. Creo que ya entiendo de qué va esto. ¡Quita tú! ¿Hay algo aquí dentro que me sirva de algo? No, no. Me confundí de poderes. ¿Hay algo aquí? No. Vale. Este bicho es chungo. Probablemente con luz o algo así se lo puedo matar. No lo tengo muy claro. Pero... Ya no lo veo. Está por allí. Esos bracitos sí que ya meté, ¿eh? Que me ya meté en todo el curasai. Paré un momento entre muertes para ir a beber. Me ha sentado como mal el agua. Tengo el estómago como pesado ahora. Esto no puede ser bueno. ¡Materia tenebrosa! A ver. Uy. Cuidado. Este río es de los potentes. Ahora me he quedado muy despistado porque si no he encontrado esta, siento que no voy a encontrar las otras. Y... Me esforcé mucho contra el golem, gente. Lo hice lo mejor que pude. Vale. A ver. ¿Esto qué es? ¿El colise? No. ¡Esto es el inicio! ¡Dónde empecé! ¡Hemos vuelto! ¡Dónde he empezado! Y no ha cambiado. Lo único que ha cambiado es que ahora tengo menos recursos. ¿Un ataque después de eso? ¡Ay! Le di a la parabela. Perdón. No debería estar intentando hacer esto. ¡Oh! ¡Es error! Porque se rompió el escudo, tío. En el peor momento. No. Ahí. ¡Uh! Si uso este, rebotaré un montón y llegaré a donde quiera llegar yo. En plan... ¡Ah! ¡Ay! ¡Vale! ¡Muchas gracias, escudo con resorte! ¡Ha sido súper útil! Se le ha acabado el resorte al escudo. ¡Ja, ja, ja! Lo mejor que podría haber hecho! Vale. Es más que nada porque... Uy. Es más que nada porque quiero recuperar mi habilidad... Anterior. Ahí estamos. Porque la voy a necesitar. Ya no tenía mucha, encima teniendo menos. ¡Escudo de Zonanio! Escudo forjado con Zonanio que permite reducir el consumo de energía a Zonan de los artilugios con los que se haya combinado. ¡Guay! Ahora ya sí... Cuando baje uno de estos lo... Solo tenía que subirme una de esos y luego... Solo tenía que subirme una de esos y después haber... Haberme tirado hasta aquí, pero mira. Yo no hago las cosas bien. Las hago mal. Ese es mi lema. Es pronto. Si no me doy tiempo a mí para llegar, sufriré las consecuencias. Venga. ¡Wii! Prueba. A lo mejor hay un bug. Haces por echarme una mano. Estaba aquí para colocar al presidente Caribe. Pero tengo que quedarme a sujetarlo. No sé cómo lo voy a hacer. Suéltalo, suéltalo. Loco, vas a sujetarlo tú. Muy bien, lo suelto, ¿eh? ¡Bien! Mi obra maestra. Se rieron de mí. ¿Quién ríe ahora? Vale. Perdón. Se aguanta solo. Yo tampoco me lo creo, tío. Eres un genio. Sí que lo soy. Nunca se me habría ocurrido asegurarlo de este modo. Ni a ti, ni a nadie. Pero tenemos que asegurarnos de que se quede en su sitio antes de que sea tarde. ¡Ay, coño! ¡Todo listo! Sí, sí que lo está. Eso es de los Goron, ¿no? No me debería meter por ese lado todavía. Mira, tanta caza y yo con un arco de mierda. Vale. Vale. Va, estamos ya básicamente ahí. Tengo que poder. ¡Vamos, Rangu! ¡Confíamos en ti! ¡No es cierto! ¡Tú qué callas! ¡Eres putos sinceros de mierda! Vale. Tío, estaban en medio de las reparaciones y tal y justo volvieron los monstruos. Anda, no me digas que te has acercado a ver la tala ya. Perdona, me pillas en pleno caos. ¿Y eso? Unas ruinas gigantes han caído del cielo y le han dado un buen golpe a la tala ya. Anda ya. Como consecuencia, se ha soltado la cubierta que estaba sobre la tala ya. Bueno, mejor así. No hay nada que me impida subir. Así que ahora mismo la cúspide tiene un agujero enorme. Y para colmo, la puerta también ha dejado de funcionar a causa del impacto. Creo que la puerta se abrirá al activar el terminal del interior. Pero para eso habría que entrar en la tala ya. Bueno. Si no me como eso, no llego. ¡Venga! ¡Ahí estamos! Debería haber metido el bracito por el medio, ¿sabéis? Y haberle metido la tableta y ya está. Acabábamos antes. Vale. ¡Perfecto! ¡Ábrete, sésamo! Es como digo yo siempre por las noches. ¡Ábrete, sésamo! Nadie me quiere. Dice que hago chistes muy malos. Y que no son apropiados para la oficina. ¡Perfecto! Anda, al activar el terminal se abre la puerta. Al final tenía yo razón. Me has salvado. No sabes cómo te lo agradezco. Bueno, ahora descansaré un ratillo y luego me pondré en marcha para encargarme de mi próxima tarea. Pero has dejado esto sin tapa. No te importa una mierda, ¿eh? Gracias por sacarme del aprieto. Ahora necesito un buen descanso. Bueno. Si a ti te da igual. Pues vamos. Espero que no llueva y se pudra la madera y se vaya todo al carajo. ¡Ya me te, Kutasai! ¡Venga! ¿Qué hay que hacer aquí? La senda del agua. Santuario de Kadaunir. Joder, eso parece más bien la senda de la lava. Vale. ¿Eh? ¿Es agua con wifi? ¿Vamos a tener agua con wifi aquí o cómo? Ah, se cayó. A ver, yo entiendo, quiero pensar, que cuando le cae agua encima la puede redirigir, ¿no? Es lo que más sentido me tiene para un sitio como este. Así que... Si ahora acoplo esto... ¿Lo puedo activar? Ah, llega mucho menos lejos de lo que esperaba. Ah, sigue echando agua y ya está. Echa agua, echa agua. ¡Ay! Me maté. No me he dado cuenta de que al saltar se me caía. Perdón, perdón, perdón. En realidad me sirve. Conviértelo. Vale. ¿En serio? ¡No! ¡Brango! Vale. También me está recordando mucho a Wind Waker este juego. Muchas cosas, ¿eh? Ah, no está a una distancia que me guste. Creo que me moriría si hubiera intentado eso. ¿No me puedes poner uno aquí? Gracias. ¡En serio! ¡Guau! ¡Guau! Simplemente... ¡A ver! ¡Esa no ha sido culpa mía! O sea, ahí no me... Ahí no me podéis culpar a mí, ¿eh? Ahí no me podéis culpar a mí. El juego me hizo spawn en la lava. O sea... ¿Vale? Vale. Venga. ¡Es un martillo! ¡Y he hecho agua! ¡Qué épico! ¡Me encanta! La verdad es que me gusta mucho. Hidrante. Hidrante ponía. Sería boca de incendios, ¿no? Para que conste. No he saltado. Link ha saltado solo. ¡No me falléis ahora! ¿En serio? ¿Y esa traición? O sea, es... ¿Por qué no estoy usando la parabela? O sea, y esa traición totalmente innecesaria. ¿Juego? ¿A cuento de qué? ¡No, no! ¡No! ¡Con fin de la partida tengo que repetir! Debería haberme fijado en mi vida. ¡Mierda! Ah, no. Qué tonto. Estaba pensando en la región de los Orni. ¿A que esta zona recuerda un poco a la región de los Orni? Al menos he empezado... Igual. Ah. Ah. Eww. Asquito. Ok. ¡No! Oye, ¿podrías ayudarme? Me ha caído un montón de fango encima. Si tuviera agua para limpiarme... Ah... Pues si tuviera uno... ¡Espera! No sé si funcionará, pero lo voy a intentar, ¿vale? ¡Ah! ¡Qué bueno! Entiendo que los... Los... Las bocas esas de incendios también las voy a poder conseguir en... ¿Dependerá de la isla lo que te puedan dar? ¿Sabéis? En plan, dependiendo de la isla en la que estés... Que metes la electricidad y te dan objetos... ¿Será que no en todos dan de todo? ¡Me han salvado! ¡Muchísimas gracias! No me puedo creer que me haya pasado algo tan vergonzoso. A mí, el capitán de la guardia de la región. Verás, esa cosa viscosa empezó a caer del cielo tras la catástrofe. Sí. Ese día en el que todo el mundo en Japón vio hentai. Fue horrible. Ha contaminado el agua de toda la región e incluso llega hasta aquí. No sabemos qué hacer. Decidí echar un alerta investigando los alrededores, pero... ¡Ay! Como has visto, los Zora, no nos llevamos demasiado bien con este fango. Todavía lo noto en las branquias. No quiero ni pensar en qué me habría ocurrido si no me hubieses echado agua encima. Me gustaría darte esta lanza Zora como agradecimiento. No es mucho, pero es lo único que tengo conmigo. Está algo deteriorada, como todas las armas después de la catástrofe. Pero al menos todavía se puede usar. Lanza Zora. Tú que has superado los desafíos de los santuarios y obtenido orbes luminosos. A cambio de cuatro... Resistencia. Sí. Te concedo el poder que anhelas. ¡Esta puta! ¿Estáis viendo eso? ¿Por qué nadie mira? ¡Es increíble! ¡Ah! ¡Ya se ha terminado! ¡No lo habéis visto! Sí, más que uno nuevo me está quitando la mierdecilla que tenía dentro del cuerpo. Contenedor de vigor. Valioso objeto que puede restaurar la resistencia perdida a causa del aura maligna. Aumenta el indicador de resistencia. Sí, ahí está. Voy a cocinar un poco. Voy a ir al subsuelo. Voy a intentar recoger más paws hasta tener 150. Y en el próximo episodio nos compramos la capuchita. Nos ponemos la camisa. Y seremos Dark Link. El Link más épico de todo. Estoy muy cansado. No debería grabar tanto. No debería grabar tanto. No es bueno para la salida. ¡Chao! ¡Suscríbete!